Amigos y espero parlantes, bienvenidos a otra revisada de los Joules y esta vez seguimos ya con el componente final remoldeado de Hotspot y de Combining War, se llama Onslogue, un aplauso por favor, un aplauso a Onslogue, Onslogue de aquí estaría apareciendo, Onslogue, entonces pues es un remoldeado de Hotspot, que obviamente todo el mundo se ve aquí, ah pues de ahí va a salir el este para hacer, si exactamente salió Amigos, entonces pues obviamente pues es el mismo molde, repintado en estos colores militares, muy parecidos a la juguete G1, verdad, muy padre la verdad, exactamente, por debajo se le ve a este característico torso que con colores y circuitos mamucos, verdad, aquí tiene sus armas, que pues obviamente no se las voy a quitar porque obviamente es parte de la estética, se pueden quitar y se hace un arma más pues grande, juntando esta con la otra, pero bueno, y vamos a proceder a la transformación en modo robot, que es lo que quieren ver, yo también, entonces vamos a levantar estas partes de acá, del alerón, de Onslogue, separamos sus brazos así, muy bonito, los doblamos así, así, muy bien, ahora vamos a abrir la toma para que vean de qué estoy hablando, ahí está, bajamos los hombros, los hombros, los bajamos de esta manera, así, muy bien, ya tenemos medio transformer hecho, muy bien, me felicito yo por mi esfuerzo, vamos a separar sus piernas, y vamos a rotarlas de esta manera para que quede la sirena de enfrente, muy bien, y ahora viene lo bueno, lo bueno es sacarlo de aquí, aquí está atorado, ahí se alcanza a ver, entonces acuérdense que es para atrás, ahí, para atrás y adelante, que quedan de esta manera y se atoran y ya no tenemos ese problema de que se nos apen, va de nuevo, si las ponemos así se van a saber, entonces acuérdense que es para atrás, ya que está así, hacia adelante y se queda atorado, ya bajamos sus pies, vamos a ponerlo así porque pues aquí es la superficie donde estoy trabajando, está asquerosamente resbalosa, entonces vamos a abrir el pecho, y tenemos a Onslog, un aplauso por favor, ya, gracias, y el componente del todo, vamos a decir, ¿cómo se ve exactamente? pues si, digo obviamente abrimos el pecho aquí, ¿verdad? estaba así, así porque van a decir, es que no se veía ni más, pues sí exactamente, porque no le subí ni más, y pues tenemos a Onslog, un aplauso por favor, y no sería Onslog si no lo vemos de cerca o no, mi querido amigo, entonces pues órale, por favor haz tu trabajo, muy bien, tenemos ahí los famosísimos Smokestacks de Onslog, muy característicos, muy bien, tenemos su visor rojo, en esta interpretación, en su pintura, que tiene detallado ahí en el pecho, las sombreras, muy bien, las sirenas, todo está, todo está bien, yo sí, muy bien, tú muy bien, así se ve el perfil, por detrás, muy bien, muy bien, ahora vamos a transformarlo en lo que todo el mundo quiere ver, en el torso de Bruticus, muy bien, ya, transformado en el torso de Bruticus, cerramos la cabeza, la guardamos en su lugar, le subimos sus manos así, separamos esto para acá, así, cerramos las manos aquí, y aquí tiene un poste, aquí se ve, y el agujerito, entonces hay que atorarlo, muy bien, segundo, muy bien, muy bien, las piernas, obviamente, pues las piernas, hay que zafarlas, y esperen un segundo, seguimos aquí, perdón, disculparán, vamos a pasar todo esto se tuerce para arriba, bajamos esto, y bajamos esto para acá atrás, subimos los cañoncitos para que formen su espaldita de Bruticus que todo el mundo ya conocemos, y esperen que ya casi acabo, ahí está, aquí ya la regué, porque lo saqué, ahí está, este era el frente, ¿se acuerdan? bueno, pues ya no, ahora esto es el para acá, entonces ahí tenemos a Bruticus, todavía no, no, todavía no, todavía no, ¿por qué? en el instructivo nos comenta, verdad, que se tienen que voltear de esta manera, aquí tiene una ranura, y este poste que cae perfectamente ahí, pero pues nos tapan, nos pone justo su porto combiner, y aparte nos da la configuración Bruticus muy, pues que le entró duro al chocho, y pues se usa mucho esta, está ahí, ¿no? vamos a batir esto, está, se ve muy hombrudo, ¿no? en parte pues se ve así, ahí está, que esto es como debería de ser, pero des cuenta que el instructivo dice que se quede así, y después nos marca que lo pongamos así, pues ahora sí que dependiendo de su gusto musical que tengan, no pueden querer de esa manera o de la otra, ¿no? ahí se ve, ahí se ve Bruticus, por favor, muy bonito, ahora vamos a los pies, esperen, para los pies hay que volverlos a zafar, metelos de esta manera, así, igual que hotspot, lo zafamos, y lo subimos, y ahí está el torso, vamos a ver el torso, nada más que se quiera estabilizar, yo creo que no se va a dejar estabilizado, solo vamos a ponerlo así, en su cara de Bruticus, padre, en el caso, tiene buen cuerpo, ah, digo, me faltaba esto, ¿verdad? hay que bajarle esto para que se convierta en su pelvis, que estúpido me vi, ahí está, vamos a, cuando haga la revisión de cómo esta figura está toda junta, vamos a ver cómo se va a ver con los hombros hacia arriba y hacia abajo, ustedes decidieran cuál es la que les conviene, ¿no? muy bien, está muy padre, está muy padre, recuerden que está casi nueva, casi recién salida del horno, entonces, pues se la pueden conseguir, está padrísima, y nos vemos en la siguiente, porque saben que en la siguiente vamos a armarlo completamente, pero, como ya nos están corriendo aquí del estudio, ya nos vemos porque saben que aquí, aquí es Pantano, ¿no? entonces, pues ahí nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!